Según el calendario electoral, este 19 de agosto era la fecha tope para la inscripción de las alianzas políticas para las elecciones municipales 2022. Esta mañana se conoció que la Alianza Unida Nicaragua triunfa, fueron los primeros en inscribirse este viernes ante el Consejo Supremo Electoral, de cara a su participación en los comicios municipales, que se celebrarán el próximo 6 de noviembre. Frente Sandinista de Liberación Nacional, Unida Nicaragua triunfa. Alianza constituida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Liberal Nacionalista PLN, el Partido Unidad Cristiana PUC, el Partido Alternativa por el Cambio AC, el Partido Resistencia Nicaragüense PRN, el Partido Indígena Multietnico PIN, el Partido Movimiento Yaptitazba Masraca Rani Nani Miyatamarán, el Partido Autónomo Liberal PAL, y el Partido Movimiento Indígena Pobracista de la Mosquitia, Mosquitia Pahuanca, así como la Alianza de Resistencia Nicaragüense ARNIC, el Movimiento Evangélico en la Convergencia, el Movimiento Indígena de la Costa Caribe, el Movimiento de Liberales Constitucionalistas en Convergencia, y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, MLCI. También hasta el Consejo Supremo Electoral se hicieron presentes miembros de la Alianza Partido Liberal Independiente, que está conformada por el PLI y del Partido Movimiento de Unidad Costeña. En esta ocasión, se sumaron de forma simbólica miembros del Partido Conservador, quienes dieron a conocer una alianza de hecho. Hasta el cierre de esta nota informativa, estas alianzas políticas fueron las únicas en realizar su inscripción ante el Consejo Supremo Electoral para su participación en las elecciones municipales 2022. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.